Está surgiendo en este momento y es importantísima, si terminan Calderón primero y Canapino segundo, es campeón Calderón por un punto Martín nada más. ¿Qué situación estamos teniendo? Porque hoy el campeón es Monseveñegi, está tirando toda la carne al asador Canapino. ¿A quién le vas mi querido, mi querido Nico? ¿Argentina o Colombia? Vamos con Argentina. Aquí es donde yo agradezco poder narrar estas carreras, porque cuál pandemia, cuál pandemia, está cayendo la última vuelta, ahora sí señoras y señores, un piloto que está adelante, puede ser parte fundamental, ya lo vemos ahí a Canapino. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estás en línea! Se defiende bien a Canapino. ¡Canapino se fue! Lo afectó el tráfico ahí, increíble, impresionante. Y ahora, ahora sin presión, Pipe Calderón se va al frente. Y vamos a cerrar, y vamos a tener campeón, y vamos a tener campeón, querido Martín. Pipe Calderón es el nuevo campeón. Ahí está Pipe Calderón llevándose...